Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo aseguraron a un individuo presuntamente relacionado con un robo mediante asalto en el municipio de Pachuca. La persona quedó a disposición de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo. El incidente se registró en la calle Fernández de Lizardi, en la colonia Buenos Aires, donde agentes de la Policía Estatal que patrullaban la zona fueron alertados por transeúntes sobre el posible robo al interior de una tienda de autoservicio. Al prestar apoyo y llegar al establecimiento, los elementos policiales dieron seguimiento a un individuo que salió corriendo y con ello fue intervenido calles adelante. El hombre, que se identificó como HUFM de 29 años, llevaba dinero en efectivo y un desarmador, objetos presuntamente relacionados con los hechos, por lo que fueron entregados al Ministerio Público para las diligencias correspondientes. La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo reitera el llamado a la ciudadanía para contribuir con estas acciones, realizando reportes mediante el 911 de emergencias o al 089 para denuncia anónima. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.